Buenos días a todos. Bueno, contarles que hoy nos reunimos con todas las instituciones de la ciudad que reciben pacientes internados a partir del aumento de casos que va ocurriendo en la ciudad y a partir de la cantidad de internaciones que se ha visto un aumento en estos últimos días, es que nos reunimos y tratamos de rearmarnos entre todos y ver cómo poder dar respuesta entre todos juntos a esta pandemia. Quiero contarles que desde el 107 y desde el grupo prehospitalario se sumaron médicos para hacer seguimiento de pacientes. También que se va, digamos, reformando un poco el seguimiento de los pacientes y aquellos pacientes que son leves se los va a seguir cada 72 horas y sí se va a seguir a los pacientes con factores de riesgo o mayores de edad diariamente. También se puso a disposición un móvil desde el SAME para el seguimiento ambulatorio de estos pacientes en domicilio, pacientes que requieren algún tipo de asistencia presencial. Y bueno, la idea de la reunión de hoy fue un poco analizar el tema de la necesidad, de la celeridad del diagnóstico, porque el paciente sospechoso muchas veces ocupa una cama y hasta que no tenemos el diagnóstico no lo podemos definir como positivo o como un paciente que tiene que seguir esperando su resultado. Y un poco también sabiendo que en este momento la patología que más está circulando en la ciudad un poco tiene que ver con el COVID, ver como las instituciones privadas y las instituciones públicas como el hospital, entre todos empezamos a revaluarnos y rearmarnos para poder alojar más cantidad de pacientes. Durante los últimos días y debido a este aumento de casos en el que hacían referencia, hoy hay mucha preocupación por parte de los pergaminenses por el estado de ocupación tanto en el sector público y privado de camas. Exactamente, y es por esto que nos reunimos y que invitamos a las instituciones de internación tanto privadas como públicas para que nos puedan contar un poco su realidad. Buenos días, desde el hospital nosotros vamos contabilizando a día a día los pacientes que tenemos hospitalizados en lo que es llamaríamos haya COVID o mejor dicho aquellos pacientes que son sospechosos o positivos de COVID. En el día de la fecha tenemos 18 entre algunos pacientes de UTI, un par en UTI, otro en el área propiamente que tenemos designado para esto, pediátricos, tres sospechosos y hay un par más hasta llegar a ese número que es la cantidad que tenemos de pacientes entre positivo y sospechoso. La capacidad del hospital tiene un 60% de la cantidad que tiene, ¿no? Estamos en un 30-34% de ocupación de las camas. De ese 34-35% de ocupación que tiene en este momento el hospital, el 60% son con patologías que son de tipo prevalente, o sea, del accidentado, lo que vemos comúnmente en la comunidad. Sí entendemos que los números vienen aumentando, viene la cantidad de casos que se vienen sumando y la verdad es que en cierta manera estamos empezando a mirar de qué manera vamos adecuando al hospital ante una situación si es que esto continúa. Siempre decimos el mismo mensaje, es decir, estamos en una situación en la cual la lectura que estamos haciendo es varios días atrás, o mejor dicho, 14 días atrás de lo que está pasando en el AMBA, es un poco lo que estamos llevando nosotros adelante y sabemos sí que hay situaciones o lugares como de diferentes distritos aledaños a nosotros que están pasando por una situación un poco más complicada. Entendiendo que el hospital es provincial, entendiendo que el hospital está trabajando en red con los demás, sabemos que podemos llegar a recibir algún tipo de derivación y hoy el tema que más nos preocupa es el recurso humano, que es el que está al frente de todo esto y es el que muchas veces queda atrapado por el COVID y no nos permite a nosotros poder llegar a la población. Bueno, estamos haciendo toda una adecuación y agradezco estas reuniones que son las que realmente a nosotros nos permiten de alguna manera trabajar y mirar a futuros muy cercanos, ni siquiera a lejanos, o sea, una cosa de días, cómo se van a ir sumando y de qué maneras todos podemos colaborar. Si bien la preocupación es grande, sabemos que tenemos la tranquilidad de que estamos todos con muchas ganas de trabajar y poder contener a la gente que se vea lamentablemente afectada por esta patología. Bueno, un poco siguiendo en línea, como decía María Marta y Jorge, las clínicas privadas somos otros efectores de salud que tienen que absorber la patología COVID y la patología no COVID, por eso nos reunimos para utilizar alguna estrategia en común, hoy orientada un poco no solo al paciente que se va a internar al que requiere alguna internación en nuestra área, sino aquel que requiere algún seguimiento, así sea con internación domiciliaria o ambulatorio, que es lo próximo que se va a venir. Nosotros nos reunimos hace 15 días, transmitimos algo de que podía llegar a pasar y es lo que está pasando. Entonces, primero, por un lado, seguir alertando a la población. El sistema que implementó la municipalidad con el seguimiento ambulatorio nos absorbió gran parte de la patología que nosotros recibíamos potencialmente en las guardias, tanto del efector público como los privados. Eso nos absorbió durante un tiempo determinado y es hora de que nosotros actuemos en base al seguimiento ambulatorio de los pacientes que tienen prepagos y obras sociales. Y por eso vamos a apelar a los financiadores para que agilicen todo el sistema de internación domiciliaria, que esto es una arista fundamental para resolver la ocupación de cama. Hoy nosotros tenemos 11 pacientes positivos internados. A la fecha, eso genera un movimiento importante en la clínica, requiere que resolvamos no solo nuestra clínica, sino las otras dos clínicas también, en el resto de las patologías. Por eso estamos coordinando estrategias conjuntas y en común con el hospital, con la clínica General Paz, la clínica Centro, la clínica Pergamino y la Secretaría de Salud para evaluar próximas acciones para resolver este problema. El principal problema que tenemos nosotros es el recurso humano. Cuando está todo calmo, todo bien, pero ahora en este momento tenemos una falta de personal, específicamente del cuerpo de enfermería, que nos lleva a que directamente tenemos todas las camas a full. Ayer tuvimos una libre un rato, en este momento tenemos una en terapia, que ya sabemos que hay uno que va a subir, es decir, ya es como si estuviéramos completos, el personal cumple las exigencias que tenemos, porque es una obligación que tenemos que cumplir, pero el recurso humano se nos falta, como le falta al hospital, como nos falta a todos, y no es cuestión de tener aparatología o no. Si no tenemos quien vaya a ver el enfermo, estamos lo mismo que si no tuviéramos la cama. Así que bueno, estamos viendo cómo podemos reforzar la parte humana, que es lo que más a nosotros nos complica. Yo creo que esta es una situación difícil para todos los entes, privados, públicos. Tenemos que estar todos predispuestos a ayudarnos, a generar herramientas que tal vez no tengamos, ver cómo las conseguimos, trabajar en conjunto todos. Bueno, la sociedad tiene que saber que nosotros somos instituciones y que nos genera un esfuerzo extra también, económico, un esfuerzo humano, de parte del personal que están comprometidos y todo, pero bueno, es una situación compleja. Me parece importante trabajar así en conjunto como estamos trabajando. También un compromiso de los médicos de cabecera también que vengan sus pacientes y con todas las entes relacionadas con las instituciones privadas, por ejemplo las obras sociales. Así que bueno, es una situación difícil, la estamos abordando y creo que vamos bien. Acá en Perramino se está abordando de una manera muy conjunta y positiva. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Coincido un poco con lo que dicen todos. Nosotros venimos trabajando hace mucho desde el SAME, el número de casos de pacientes sospechosos y disopados aumentó. Nosotros venimos trabajando con el sistema prehospitalario hace bastante y este último tiempo notamos un gran incremento en los casos. Hacemos un seguimiento de más de 500 pacientes por día y eso implica que ese número de pacientes requiere muchas veces evaluaciones en domicilio, reforzamos con otro móvil para lo que es pacientes COVID específicamente y bueno, eso implica que todos esos pacientes que aumentó la cantidad de casos prehospitalarios, muchos de esos van a requerir en algún momento internación. Por eso considero importante este encuentro con todos los entes públicos y privados como para tratar de afrontar esta problemática que se viene. Bueno, como ustedes verán, acá estamos todos juntos trabajando y pensando herramientas para poder abordar esta situación que estamos viviendo, no solo Pergamino, sino la región, sino el mundo. Contarles que también en estos momentos hay personal de salud que está empezando a caer y está empezando a padecer y a contagiarse de la patología por estar cuerpo a cuerpo con estos pacientes y es por eso que también necesitamos la parte de la población. Necesitamos, así como todos nosotros estamos poniendo esfuerzos, necesitamos que la gente siga poniendo ese esfuerzo, que entienda que seguimos con casos, que estamos transitando un pico y que necesitamos que realmente salgan para las cosas que son esenciales. Entendemos que la gente tiene que trabajar, pero tiene que seguir cuidándose. Necesitamos que la juventud nos siga apoyando como nos apoyó el 21 de septiembre. Necesitamos que no se junten, necesitamos que tengan conciencia y que no se junten en lugares cerrados. Necesitamos también un compromiso mucho de los pueblos del partido. Ustedes ya van a ir viendo que hay pueblos que están empezando a tener pequeños brotes de casos, porque a veces en los pueblos la gente se relaja un poco más, pero la gente se viene a internar acá a la ciudad, a las instituciones que están acá en el casco urbano. Por eso necesitamos un compromiso de todos. Acá estamos todos poniéndonos a disposición para atender a los pacientes, pero necesitamos de la comunidad para que nos siga ayudando, para que entre todos podamos darle batalla a esta pandemia que lamentablemente estamos cursando.